Andrés Manuel López Obrador anunció cuatro proyectos estratégicos para el rescate del sector energético con una inversión adicional a la existente del orden de 175.000 millones de pesos para el año próximo. En conferencia de prensa planteó, inyectar 75.000 millones de pesos en 2019, adicionales al presupuesto actual de petróleos mexicanos BMX para explorar y perforar pozos petroleros. La meta es incrementar la producción de crudo en 600.000 barriles diarios en dos años para revertir la caída en la producción de 1.500.000 barriles diarios en los últimos 14 años. El segundo y tercer programa de estos proyectos estratégicos será la construcción de una refinería nueva y rehabilitar las seis refinerías existentes que, dijo, actualmente operan al 35% de su capacidad. La meta es dejar de importar gasolinas del extranjero dentro de tres años. Se va a implementar un plan de rehabilitación de las seis refinerías para que operen al 100% de su capacidad en seis años. Este plan va a demandar la inversión adicional de 49.000 millones de pesos en dos años. El tercer programa consiste en la construcción de una nueva refinería desde el año próximo desde el 2019, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco con una inversión de tres años de 160.000 millones de pesos. Con esta nueva refinería y con la rehabilitación de las seis existentes vamos a cumplir el compromiso que hicimos en campaña de que a mediados del sexenio se va a dejar de comprar la gasolina en el extranjero y vamos a bajar los precios de los combustibles, anunció AMLO. El cuarto proyecto estratégico se refiere a producir más energía eléctrica. No cerrar más plantas de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y se centra en modernizar las hidroeléctricas presas y embalses existentes con una inversión adicional de 20.000 millones de pesos en 2019, se dieron los nombres de quienes se encabezarán al sector en el próximo gobierno federal. Se reafirma el nombramiento de Rocío Nade como secretaria de Energía, también va a actuar como subsecretario de Energía, Alberto Montoya, va a ser nombrado en su momento, una vez que tomemos posesión del cargo de la presidencia, Octavio Romero Oropeza como director de Pemex. También en tiempo y forma va a ser nombrado el licenciado Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad. Espero que pronto el Tribunal Electoral emita la resolución para que nos entreguen la constancia de presidente electo en nuestro país, porque a partir de ese momento inicia la transición formal y necesitamos ya contar con toda la información para tener los anteproyectos y en algunos casos proyectos terminados. Antes de tomar posesión de la presidencia, informó, anunció que este fin de semana realizará una gira de trabajo a la selva lacandona con el fin de analizar con las comunidades locales los proyectos de reforestación y siembra de un millón de hectáreas de cultivos en el sureste del país para la reactivación del campo. Andrés Manuel López Obrador va de gira de trabajo a la selva lacandona, Twitter, arroba López Obrador barra baja, con información de Carmen Jaimes TFO.